Es un copas de Barcelona, güeyes. Van contra el racismo. A golear, a golear. Es que la suya. Ay, ay. No, como. Bueno. Bueno. 2-1 2-1 Buena Estoy acá atrás Buenísima cabrón Acá tengo 2 Javi ¡Oh! Buena, güey No, güey Buena, güey Buena, güey Buena, güey Buena, güey Buena No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 Uh, está bien, está bien, está bien Está bien, güey, buena, no hay pedo Ahí te salimos Otra vez, morado Ahí está, ahí está ¿Qué pedo? ¿Por qué? Bueno, ahí ya, no hay pedo Mira, uh Bueno, bueno Acabamos Hay que agarrar más el valor 5.4 No 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 Y ya está. 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 Y ya está.